Hola amigos de la Mundo, aunque parezca difícil de creer, estoy justo detrás de las cataratas de Niágara, en su parte canadiense, pero además cae demasiada luz detrás, donde cae el agua y entonces no me veis aquí. Para venir aquí hay que bajar en un ascensor de unos 40 metros, y luego hay unos túneles que discurren por detrás de la catarata de Herradura, la más grande de las cataratas de Niágara, en la parte canadiense, y el rugido del agua detrás, y también el agua que salpica por el viento, es impresionante. Hasta pronto.